...ATC, Buenos Aires, Argentina. Sí. ¿Y todos esos? En el sur están los seminolas, en la península de Florida. ¿Ah, sí? Cundían los seminolas, que eran unos indios que no les puedo contar lo que te hacían. Hoy tengo la risa fácil. Sí, ya veo. Bueno. Si todos fueran como usted, el éxito nos acompañaría. Tengan todos ustedes muy buenas noches, estamos en fuga de cerebros una vez más, en un horario que no sabemos si es habitual. Sí, posiblemente es habitual. ¿La habitualidad de un horario de qué depende? Sí, depende de... ¡Ay, el gato se va! ¡Dios mío! Hay gente que paga dinerales por un gato. ¿Cómo retener el gato? Y el gato se le escapa después de unas horas. Porque el gato es muy de irse. Es de irse. Es de irse y no volver, a veces. O de volver, que es lo peor. No, ¿sabe? Sí, cuénteme. Yo le voy a contar una cosa, ¿no? Sí, espere que le tengo que estar cansado. Sí, téngame. El gato se... A mí me gustan más los gatos que los perros. Yo tenía un gato una vez. Sí. Y un día se fue el gato. Se le agarró y se fue el tipo. Era un gato. Y su gates, pues, lo impulsa a la guida y a la búsqueda de libertades, ¿no? Entonces yo empecé a gritarle. ¡Eh! ¿Cómo? ¿Cómo tú, que eres mi gato? Este... Te vas por allí y me dejas a mí solo, etc. Y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué entiende cuando usted le habla? Y los gatos a la larga entienden, ¿no? Y entonces el gato me miró y me dijo, es que si yo me quedara y observara una actitud fiel y constante, perseverante y pertinaz en el afecto, no sería un gato sino un perro. ¡Claro! Ah, dije, y a mí me gustan los gatos, no los perros. Entonces le dije, vete, oh gato. Y se fue. Y el gato se fue. Y cada tanto venía, medio para ver si yo le decía, quedate. Ah, o sea que era un gato medio... Sí, como todos los gatos son así. Como todos los gatos son así. Y bien va, oh gato, le decía. Si lo tuyo es irte... Vete. Y ahora no puedo echar al gato. Ya me tiene podrido porque vuelve. Ya no es. Permítame, permítame. Yo te estoy apodidando. Más acá, sí. Ahí. ¿Quién es? Son una cucaracha. No me vayas a decir indeseable porque... Es linda, es una cucaracha italiana, eh. Quizá me pareció ahí. Es la cucaracha de Vito Corleone. Sí, el tipo, podíamos decir que el tipo está mirando. ¿Qué crees, no? Son una cucaracha y quiero sonometrare por el perniceo del caño de los baños. ¿Quién no tendrá nessuna cucaracha? ¿Por qué la cucaracha que tendrá con eso le ha hecho el gusto del vaporizador? Las cucarachas son los habitantes más antiguos del mundo. Y son 300 millones de años que permanecemos la tierra y la entramos adentro de la orequia. Eh, 300 millones de años. Ya sabes, estamos estancos de tanta cucaracha. ¿Por qué no portan via en una otra galaxia, eh? Es porque yo quiero penetrar... ¿Y por qué son indeseables las cucarachas, pobre animalito de Dios? ¿O acaso no estamos en un canal que protege los animales? Las indeseables cucarachas, alíjelas pulverizando o pasando una rejilla embebida en vinagre. No, 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 no. La rejilla del baño. Usted agarra la rejilla del baño, vio esa cosa cuadrada que hay, la saca, la embebe en vinagre y, este... ¿Y qué? Y se va la cucaracha, qué sé yo. Y la cucaracha se va. Se mama la cucaracha. Le queda un agujero en el baño, ahí donde... ¿Usted tiene rejilla en el baño? Eu tengo. Yo no tengo, no. Gracias, Canali. ¿Qué dice, Canali? Carolina, acomodo la silla porque me estoy por caer Tiene miedo que se cae Yo le conté un día a los oyentes en otro programa Yo no tengo rejiz en el baño Ah, ¿no? ¿Quién agujero nomás? Claro, tengo un agujero que queda ahí ¿Y grande o pequeño? Sí, más o menos, ahora va a ver Yo un día metí el pie ahí, vio Y me quedé atascado Sí Y estaba solo, completamente solo Ajá El primer día fue bravo, ¿no? Sí ¿Usted llegó a pedir auxilio? Así, ¡socorro! Y usted sabe que yo soy una persona muy reservada Que más bien me aguanto las cosas Y se inhiben estos casos Y me inhibo, me dijo, ¿qué va a pensar la gente? Los vecinos empiezan los gritos, ¿no? Y empecé, digo, esto hay que tener cuidado Relájate, negro Sí ¿Eh? Yo le digo, mantenga la calma Mantenga la calma y yo, calma Alcancé a estirar mi manuteo un jabón que había ahí Sí Y entonces derretí el jabón con un poco de escupida Y me jaboné el pie, vio Sí, de a poquito iba metiendo así por donde podía Y digo, a ver si el pie enjabonado sale Además dicen que cuando uno está tranquilo Se le achican los pies Claro, porque se va achicando Se han dicho pavadas, pero como es tan injusto Sí, a mí me dijeron una vez Y empecé a querer sacarlo el pie así Digo, se habrá achicado Y no salía No salía ni ahí Al segundo día ya me empezó a dar hambre Se no, porque yo me estiraba, vio Y metía el marote abajo de la canilla del baño Y me dio la brisa y tomaba agua del baño Que no es muy linda, pero... No, pero eso el grave problema es morir deshidratado Claro, entonces yo ahí con agua me daba Y después me tomé un par de frasquitos de shampoo Crema de enjuague La crema de enjuague Me pagan este programa, gracias, por favor Ya volvemos Mírame, yo sé que la idea es... Mírame, mírame, yo te voy a... Carlos, ¿no me abrirías la tapa de este frasco de esmalte? Por favor, por favor Ah, miércoles, miércoles Mirá ¿No tenés otro? No, sabés que sos el único para mí, Carlos Hágalá, señor director Nos vamos porque volvemos Hoy tenemos un programa fantástico María Marta Serralima No, no